Kia América está retirando del mercado decenas de miles de modelos antiguos de SUV debido al riesgo de que el motor se incendie. Se trata de más de 71 mil SUV Sportage que fueron fabricadas entre el 2008 y el 2009. Mucha atención, por favor, porque desde el 2017 Kia ha identificado ocho incendios de vehículos y 15 incidentes de daños localizados relacionados con este problema en el motor. ¡Gracias!